Noticias de última hora, hola a todos y bienvenidos, estamos felices de tenerles aquí con nosotros hoy. Nos esforzamos por brindar información de calidad y noticias verificadas, para que puedan estar al tanto de lo que está sucediendo a su alrededor. Gracias por elegir nuestro canal y bendiciones para todos. Mis amigos, te traemos un resumen detallado de las opiniones de expertos en el tema de un posible enfrentamiento militar, entre Estados Unidos, Rusia y China ya que está muy latente y es una situación muy grave y complicada que involucraría a tres de las superpotencias militares más poderosas del mundo. Un conflicto de esta magnitud tendría consecuencias devastadoras a nivel mundial y deberá ser evitado a toda costa. Según nos comentaron ellos, existe varias razones por las cuales podría ocurrir este enfrentamiento. Una de ellas es la competencia por el poder y los recursos en el mundo. Estados Unidos, Rusia y China son tres países con economías y militares muy poderosos, y cada uno de ellos ha buscado expandir su influencia a nivel global. Esto ha llevado a tensiones y desacuerdos entre ellos, especialmente en áreas como el comercio, la energía y la seguridad. Otra razón es la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Los dos países han sido rivales económicos durante décadas, y en los últimos años se han producido tensiones militares y diplomáticas debido a la disputa por el dominio en el Pacífico y el acceso a los recursos naturales de la región. Por otro lado nos dijeron que Rusia también ha sido un actor importante en el escenario internacional y ha tenido tensiones con Estados Unidos en el pasado, especialmente en cuestiones de seguridad y política internacional. Dicho en otras palabras mis apreciados amigos, un enfrentamiento militar entre Estados Unidos, Rusia y China sería una situación muy grave y potencialmente devastadora para el mundo. Es importante que se evite este tipo de conflicto a toda costa y se busquen soluciones diplomáticas y pacíficas, para resolver las tensiones y diferencias entre estos países. Nos gustaría agradecerles por elegir nuestro canal y esperamos tenerles de vuelta en nuestra próxima transmisión. Hasta entonces, que tengas un día maravilloso y manténganse seguros. Déjame tu comentario con respecto a este tema. Tu opinión es muy valiosa. ¡Gracias!